En la época navideña, algunos productos suelen escasear y otros disparar sus precios de acuerdo al presidente de la Central Nacional de Detallistas, Ricardo Rosario. Artículos como la papa, el ajo y la cebolla han presentado alzas en el caso específico de la cebolla, indicó que es debido a que no hay producción. En cuanto a los precios de los plátanos, luego de que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, asegurara que hay una sobreproducción del producto y que por tanto los precios estaban bien reducidos. Rosario dijo que el clima ha afectado algunas zonas del país. El pollo, el arroz, la telera, todo eso está garantizado y van a tener muy buenos precios, igual que los vegetales. Los plátanos de Barahona, Azoa y algunos sectores, por ejemplo, de la línea noroeste, como es el caso de Valverde-Mao. Pero en el Cibao, la variedad tipo FIA se mantiene todavía a esos precios que ha dicho el Ministerio de Agricultura. Y este ha sido un año muy, pero muy difícil para el sector platanero debido a los embates climatológicos que han sufrido y han tenido grandes pérdidas. Aseguró al país que conscientes de la demanda de productos para estas fechas, están trabajando para el abastecimiento de los negocios.